La cual es muy fácil, como si dijéramos en un ejercicio de desobediencia institucional, es muy fácil excepcionar. Se saca una norma puntual de coyuntura diciendo que no se aplicará, se suspende temporalmente, dejaremos de hacerlo mientras esto dure, y no cuesta dinero, tampoco. A corto plazo no cuesta dinero. Lo que sí cuesta dinero es aplicar esa legislación. Cuesta dinero y cuesta tiempo. Por eso he calificado antes como una especie de pretexto para la inactividad esta cuestión de la evaluación de impacto ambiental. Sostener la evaluación de impacto ambiental como lo sabemos. Es torpe. Esta visión me parece que es torpe. Y corto plazista y debe ser abandonada. Y quizá hay una, bajo ese prisma, muchas veces las instituciones y los gobernantes públicos confunden lo que es la política pública con hacer leyes normativas. Las leyes normativas son necesarias. Pero no se puede reducir la política pública a la redacción de normativa. Pondré un caso para que se entienda. Hace no tantos años teníamos más de 5.000 muertos al año en la carretera. Y se decidió hacer una activa política pública. que tiene un componente legal. Bueno, mira, si haces esto, te pasará esto, no sé qué, la punta, papapapa, de coerción. Pero tuvo una amplia política de seducción, ¿no? Para cambiar los hábitos y para que el amigo que ve que uno, otro amigo, está conduciendo un poco, le dice, no, no, perdona. Y entonces no tiene que decir la Guardia Civil. No está aplicando la ley, sino está aplicando la cultura, las razones, diciendo, mira, no conduzcas. Y nos vamos a ir en clase. Y la aplicación conjunta de política pública, donde un espacio está para la ley, otro para las inversiones en carreteras, para las inversiones, ¿no? Y otro espacio para la seducción y cambio cultural hace que hayamos bajado enormemente el número de muertos en la carretera. Bueno, pues en general, en todas las políticas, también aquí, también hay que hacer esa tridimensionalidad de la política pública. Es decir, ya tengo la ley y... No, quiere decir que hay que actuar en varias direcciones. Pero desde luego, de que no se hayan cobrado las indemnizaciones de los años, no sé qué, ni la culpa de la ley, ni la ley ambiental, ni nada. Es decir, que a cada cual lo que es de cada cual.